Hola, les traigo una ayuda, no sé si les ayudara a ustedes Perdón, bueno Voy a estar regalando SpaceDocker Si es que, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Si ya estás suscrito, me tienes que enviar un mensaje privado Y yo, pues, veré si es que se los puedo dar Por si acaso, esto es solamente para Play 3, Playstation 3, Playstation 3 Y bueno, esto es porque ya llegué a los 40 suscriptores Y porque, no sé, porque igual hay gente que lo quiere Y si yo se los puedo dar, se los doy Igual, gracias por los 40 suscriptores Y no es mucho, pero para alguna persona no es mucho Pero para mi igual es harto Igual mi meta siempre va a ser llegar entre los 100 suscriptores Y bueno, aparte de que ustedes se van a estar preguntando ¿Cómo puedo regalar los coches? Bueno, yo próximamente voy a hacer un tutorial de cómo poder regalar el coche Cómo poder regalar cualquier coche Creo que con el ladder no sirve Pero igual voy a tratar de averiguar cómo regalar con el ladder Porque creo que igual se puede Y ahí se estaría completamente tuyo Pero bueno, veré porque ahora que me he salido a ocasiones Puedo... ¡De verano! Puedo ahora grabar un poco más Mi captura ahora, no sé si se echó a perder O con el programa que estaba haciéndolo Se ve pésimo Muy mal Antes se veía un poco mejor que antes Mejor que... mejor que antes Pero igual, ahora se ve súper mal No sé si ahora se esté viendo bien en este video Espero que sí Y bueno, esto ha sido todo Espero que le... que... que... Que quieran este auto Recuerden, si es que lo quieren Se tienen que suscribir Y inventarme un mensaje privado Que diga yo quiero el SpaceDocker O dame el SpaceDocker Me pasan su... su cuenta de PlayStation Network No me van a dar su clave ni nada de eso Me van a poner cuál es su idea Y yo le mando una solicitud de amigo Eh... y ahí yo lo voy agregando Y si es que puedo Voy a tener que igual eliminar algún amigo Pero... veré cómo poder hacerlo Y bueno, esto ha sido todo Espero que... que les guste el video Y hasta la otra Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!